El sábado pasado se inauguró el Arco Oriente del Periférico Ecológico, el cual tiene una longitud de 15 kilómetros y se calcula tendrá una afluencia superior a 30 mil vehículos diariamente. En la obra destaca un puente con 280 metros de longitud a una altura de 60 metros, 16 intersecciones y se instalaron 3.587 kilogramos de acero. Además tiene tres carriles por sentido con acotamientos interno y externo, separación central pavimentada de 8 metros de sección entre ambos cuerpos, con banquetas, alumbrado y señalización. En los trabajos se movieron más de 2 millones 500 mil metros cúbicos de terracerías. La vivenida también será usada por automovilistas que salen o se dirigen a la unidad habitacional de Bugambilias, el fraccionamiento residencial Bugambilias, el fraccionamiento Cuauyocan, la colonia Santa Margarita, San Bartolo del Bosque, segunda sección, Casa Blanca, Paraíso, Lomas Flor del Bosque, San Juan Flor del Bosque, Lomas Flor del Bosque, Ampliación San Juan Flor del Bosque, Historiadores, El Encinar, Aras del Bosque y la colonia La Mesita. Al acto inaugural celebrado este sábado por la tarde también asistieron la presidenta municipal de la capital poblana Blanca Alcalá Ruiz, el presidente de la gran comisión del congreso local Humberto Aguilar Viveros, así como los diputados federales del PRI por Puebla, Fernando Morales Martínez y Alberto Jiménez Berino, entre otros. Coro Imágenes de Adrián Ramos para Noticiarios Puntual TV.